Producto nacional, producto nacional, con etiquetado nacional, procedencia. Si es de Villaconejo, no es de Villaconejo, no es de Villaconejo. Si es de Almería, es de Almería. Si es de Murcia, es de Murcia. No, que pongan envasadoras que hay de otros países que están juntos y nos ponen de etiqueta española. No, señor, así que es prohibido, o que lo pongan de notar claramente. Así que es apoyado. Ánimo, que hay algún compañero suyo que le molesta que estemos aquí. Bueno, pero es siempre igual, que se da la cámara rara, no te preocupes, eso es lo que conocemos. Gracias. No te preocupes. ¡Venga! ¡Venga! ¡Y que diga por muchos años! ¡Venga! ¡Viva el señorito Carlos Alberto! ¡Viva! Gracias, hijos míos. El niño no sabe saludaros, porque está descansando. ¡Que viva el señorito Carlos Alberto! ¡Viva! ¡Viva la señora Marquesa! ¡Viva! Tú sales del puesto antes de tiempo, es verdad un tío. Tú ya sabes cómo la casta. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Cuenta, cada una. Pues anda por ellas. ¡Que no falte ni una! ¿Y el perro morfino te haría el servicio que te hace ese hombre, Iván? ¿De pájaros perrinquipata, señorito Iván? ¿Y el que bajó usted, orilla del arroyo? Me lo ha fanado el Facundo. Dice que es de su señorito. ¡Facundo! ¡Facundo, ven aquí! ¿Cómo es posible, Paco? Que Iván baje cuarenta perdices y tú recojas las cuarenta. Los apunto aquí. Tengamos la fiesta en paz. El pájaro perdicese de la orilla es mío. De modo que venga. Otro bajó mi señorito, orilla del arroyo. Eso no es ley, Facundo. Yo bien vi ese pelotazo y nunca me equivoco. Dios, no me calientes la sangre, Facundo. No me calientes la sangre. Tú sabes que no hay nada que me joda más que medirle los pájaros que yo mato. Así que ya sabes, ya le estás dando a Paco mi perdiz. ¿Y la que bajó mi señorito, qué? ¿Y qué coño os me importa? ¿Dónde pegó el pelotazo? Vamos a ver. Allá. Ven. Vale la pena. Aquí están las plumas. Se fue a Alicortada. Gracias. 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 Esta dirección llevaba. Luego estará un vaso a Junquera y si no amo nada en el mato. No apuntar más lejos. Busca ahí. ¿Por qué regla de tres no podía estar en otro sitio, Paco? ¿Me lo quieres explicar? El pájaro perdiz no abandona el surco cuando hace una apuntarse. Venga, venga. Producto nacional. Producto nacional. Con etiquetado nacional. Procedencia. Si es de Villaconaco, no es de Villaconaco. No es de Villaconaco. Si es de Almería, de Almería. Si es de Murcia, de Murcia. No. Que pongan envasadoras que hay de otras países que están en Cútil y nos ponen de etiqueta española. No se nos hagan de escribirlo. Porque lo pongan de notar en la mente. Eso es apoyar. Ánimo que haya algún compañero suyo que le molesta que estemos aquí. Bueno, pero es siempre igual. Esa es la primera radio. No te preocupes. Eso es lo que conocemos. Gracias. No te preocupes. Venga. A viva, maricón. Es que no ves las zulitas. ¿Te pretendes a dar a tu... Yo, yo, yo. Yo, yo, yo.